Como os dije ayer, este es un vídeo que quería subir hoy, a ver si me da tiempo de subirlo lo antes posible y bueno, quiero meterme ya en el tema, porque me esperé a que se confirmara el estado de Dembélé finalmente parece ser, según confirmaron desde el club, de manera oficial solo son unas molestias en el muslo izquierdo si no recuerdo mal, y que no tiene rotura, ni fractura, ni nada, con lo cual para el Inter no creo que esté, no creo que juegue si entra en la convocatoria dudo mucho que juegue, y así que seguramente hasta el fin de semana que viene no estará Dembélé pero no me quiero centrar solo en Dembélé, que también lógicamente, sino lógicamente en las palabras de Ernesto Valverde del otro día que me parecieron que para mí yo creo que no se han dado el bulo, no se han dado la trascendencia que merecen, o sea, que el entrenador del Barça, de un club como el Barça, diga en rueda de prensa, en público que no le preocupa o le da poca importancia al estado físico, a la preparación física, mejor dicho que es lo que dijo textualmente, a la preparación física, yo creo que es para alarmarnos porque es que, voy a repetir, no solo que Dembélé, pues desde que Valverde está entrenador porque hay que recordar esto, que Dembélé llega al Barça con Valverde estrenándose en el club es decir, llega la temporada 17-18 cuando Neymar se va y viene Dembélé, pues desde que vino Dembélé hasta el día de hoy Dembélé ya ha tenido 8 problemas musculares, porque el último lesión no se puede decir, pero sí que se puede decir problema muscular, con lo cual, a ver, yo sinceramente, yo lo dejo ahí, pero ya no solo eso, o sea, ya no solo puedo repetir Dembélé sino es que Messi en un mes, en cuestión de un mes, ya lleva 3 lesiones, o sea, 3 lesiones musculares, Luis Suárez, contra Athletic, otra lesión más, un Titi, bueno, lo de un Titi ya es, bueno, sí que es verdad que un Titi a lo mejor es un caso diferente porque no se quiso operar, pero bueno, Dembélé se operó y fijaos, ¿no? O sea, fijaos que Dembélé se operó en la primera lesión que tuvo, en la más grave hasta el momento, y fijaos cómo le va, pues a lo mejor un Titi se hubiese operado, igual un Titi, pues otro tanto es lo mismo, Ansu Fati el otro día, igual, problemas en la rodilla, Jordi Alba, igual, problemas, es decir, o sea, yo sinceramente piqué otro tanto de lo mismo, o sea, es que, voy a repetir, aquí se, cómo decirlo, o sea, se, es que cómo decirlo de una manera suave, se, digamos que van todos contra Dembélé, ¿no? La gran mayoría, pues en cuanto ven lesión de Dembélé, ¿no? Porque es que lo estoy viendo el otro día, ¿no? En cuanto el Barça publicó que Dembélé, pues no juega contra el Getafe por molestia musculares, ya todo el mundo, eh, Dembélé fuera, Dembélé fuera, y a ver, yo por lo que he visto hasta el momento, Dembélé no ha hecho nada raro, es decir, se está comportando bien, está yendo a los entrenamientos, no tiene, o sea, no está llegando tarde, está teniendo, pues está teniendo un buen comportamiento, una muy buena actitud, y entonces ahora el problema ¿cuál es? El problema es que tenemos un entrenador que le da poca importancia a la preparación física, y claro, pues entonces ahí es cuando vienen los problemas, ahí viene a Sufati lesionado, Messi lesionado, que no ha podido jugar ni un partido completo esta temporada hasta el momento, y eso que llevamos ya, pues casi 10 partidos de oficiales, Luis Suárez pues otro tanto de lo mismo, eh, pues, eh, ¿cuántos partidos ya completos con el Barça de la temporada? Pocos, es decir, es que son, es que son muchos jugadores, son muchos jugadores, y cuando te pasa solo con Dembélé, pues a ver, puedes entender que, vale, que a lo mejor el jugador tiene culpa, que tiene más culpa, ¿no?, que el cuerpo técnico, pero ya cuando te pasa con más jugadores, pues ahí ya, y sobre todo cuando son jugadores explosivos, ¿no?, como Suárez, como Gansufati, como Messi, ¿no?, sobre todo jugadores de ataque y que son explosivos, que viven mucho de su físico, pues ahí ya, ahí ya hay que preocuparse, hay que preocuparse porque me parece un tema para mí fundamental, porque claro, si un jugador eres como vas, como vas a, a, a intentar, pues, eh, a intentar, digamos, competir por los tres títulos al máximo nivel, es imposible, o sea, si un jugador es imposible, con lo cual, pues es que me parece el tema esencial ahora mismo, ahora mismo es el tema esencial, que hay que trazar aquí un plan, o hay que hacer algo porque esto no se puede, o sea, es que no se puede, o sea, es que no se puede, porque no puedo entender que con Valverde Dembélé tenga ocho lesiones, ocho problemas físicos y en el Dortmund ni, y en el res no tuviera ni uno, bueno, como mucho tuvo un problema en el Dortmund que, bueno, estuvo diez días, ya está, diez días de, de cuántos días estuvo, cuántos años estuvo en el Dortmund, un par de años creo, en un par de años solo diez días, diez días, ya está, diez días de baja, o sea, me, 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 me toque creer sinceramente que, 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 que es solo culpa de Dembélé, o sea, me toque creer en serio que es solo culpa de Dembélé que tenga ocho lesiones, me parece que, que a ver, o sea, es que, bueno, me parece muy preocupante, pero muy preocupante y aquí el problema es que encima no se hace nada, o sea, es que encima no se hace nada, pues bueno, pues, eh, hasta que no se lesione medio de equipo, pues, eh, aquí no se tomarán medidas. Y voy a repetir, para mí ese es el problema, o sea, es que cuando ven, como veis aquí, Spalletti, el antiguo entrenador del Inter, dijo el año pasado que si preparase los partidos como el Barça perdería los 18-0, pues es que es llamativo, o sea, es muy llamativo y es que no, ya, ya no es una, una suposición, o sea, es que ya es realidad, ya, ya hasta el propio entrenador del Barça dice que, bueno, que no da importancia a la preparación física. Pues así ya os digo yo que, que, que ni triplete ni nada, o sea, ya os digo hoy día, buah, día 29, o sea, hoy día 29 de septiembre, al principio de temporada, ya os digo yo que como sigamos en esta línea, el Barça no va a ganar nada, porque sin preparación física no vamos a ningún lado, o sea, es que, quieres competir contra el City de Pep Guardiola sin preparación física, con medio equipo al Senado, pues bueno, adelante, pero lo más seguro es que te metan una paliza. Pero bueno, esto ya es decisión de Valverde, su cuerpo técnico, y aquí, pues, poco puedo hacer más, yo, o sea, yo doy mi opinión y esto es lo que pienso, o sea, como no sé todo en medidas, pues vamos a tener problemas durante toda la temporada, problemas físicos de Messi, de Suárez, y ahí, así, pues, nos va a costar, voy a repetir muchísimo, por no decir que, prácticamente, es que no vamos a tener incluso oportunidad de, de competir. Pero bueno, voy a repetir, esta es mi opinión, no sé qué pensáis vosotros, y nada, nos vemos, hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.